Y nos vamos entonces con el cuarto combate hacia las semifinales de este torneo ¡Bienvenidos a Estadio Instituto! ¡La primera de Lídera! ¡Bienvenidos a Estadio Instituto! ¡Bienvenidos a Estadio Instituto! ¡Bienvenidos a Estadio Instituto! ¡Y su madre y gaste! ¡Bienvenidos a Estadio Instituto! 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 ¡Bien Entonces, ya que hay abandono del combate, Alexandra pasa directamente a la semifinal de este sorteo femenino, el Sándwich y Lucha. Y a continuación, entonces, nos vamos con un combate mano a mano masculino, el primero en Iniesta. ¡Aguanta! ¡Y tu voz se encante! ¡Aguanta! ¡No llegó! ¡Aguanta! 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 ¡Qué bonito! ¡Con 75 kilogramos de peso! ¡Y un metro 70 con apertura! ¡The future lady of Ratney! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Pumi! ¡Habito de la jornada, Eduardo Alba Bocor! ¡Eso es ahí! ¡Opa Dil! ¡Pumi! ¡Eso es ahí! ¡Eso es ahí! ¡Eso es ahí! ¡Eso es ahí! ¡Gracias! 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 ¡Listo! Se durmió, se durmió, está listo. ¡Vamos Repin! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos los Jódeis! ¡Todos los Jódeis! ¡Uno el Jódeis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!